El Rally Dakar 2014 se llevará a cabo del 5 al 18 de enero del 2014 y atravesará por territorio de Argentina, Bolivia y Chile. Los departamentos bolivianos de Potosí y Oruro han sido considerados dentro de la ruta. Es un lugar muy atípico, muy extraordinario y es realmente la primera vez que el Dakar va a correr en el cielo. La previa del Dakar también se dará cita en el Super Deportivo, toda la información del deporte nacional e internacional emitido desde la ciudad de La Paz para todo el país. La Red 1 estará presente con reporteros en el lugar donde se llevará a cabo este gran evento que se escribirá en la historia de nuestro país.